Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia, iniciamos con las informaciones Daniel Ortega asegura que no permitirá un paro indefinido El líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ofreció un discurso durante la graduación de 24 nuevos cadetes la noche del lunes en Managua Ortega no mencionó ni las sanciones que Estados Unidos impuso a su hijo Rafael Ni se refirió a la nacionalización de DNP Pero sí a las intenciones de la oposición de realizar un paro indefinido Daniel Ortega aseguró que no lo permitirá Aquí no se va a repetir la historia de abril Indicó aludiendo a cuando empezaron las protestas cívicas contra su gobierno En la que generó más de 300 muertes en el país El caudillo sandinista aprovechó para dejar claro que no saldrá del poder A pesar de las presiones internas y externas que tiene Aquí no se rinde nadie Dijo para luego indicar que no permitirá ningún paro indefinido Porque cuenta con las herramientas jurídicas y legales contra la oposición Es decir, aquí, aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie Que eso lo tengan claro Los yanques y los vendepadres Aquí no se rinde nadie Aquí no se va a repetir la historia de abril Aquí ya no se va a repetir la historia de abril Eso debe quedar totalmente claro Y tenemos los instrumentos legales Jurídicos Para defender la paz y la estabilidad De todos los nicaragüenses De todos los nicaragüenses De todos los tratos económicos, sociales Desde el más rico hasta el más pobre Desde el creyente hasta el no creyente Tenemos 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 La Fortaleza Para asegurar Paz y estabilidad Para todos los nicaragüenses Darío Noticias Este miércoles el Parlamento Europeo discutirá la situación que atraviesa Nicaragua Derechos humanos, democracia y libertades ciudadanas Serán algunos de los temas que estarán en debate en el Pleno Legislativo El analista Alberto Dávila explica que la Unión Europea Está al tanto del conflicto sociopolítico que vive Nicaragua desde abril de 2018 Yo creo que la Unión Europea no le cree a Daniel Ortega de que aquí hubo un golpe de Estado Ha visto que ha incrementado más bien la violencia y la violación a los derechos humanos En su cuenta de Twitter, el eurodiputado José Ramón Bausá manifestó que pedirá al Parlamento que aplique sanciones a Laureano y Rafael Ortega Hijo del presidente Daniel Ortega Así como a Ramón Avellán, subdirector de la Policía de Nicaragua Dávila advierte que las sanciones, además, podrían incluir a instituciones gubernamentales En la lista de sancionados, la Unión Europea ha considerado a personas individuales y a entes Ya sea esto, oficinas gubernamentales o alguna, puede ser el ejército, puede ser la asamblea En repetidas ocasiones, el presidente Daniel Ortega ha criticado las advertencias de sanciones por parte de la Unión Europea ¿Cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones donde parten de la misma Unión Europea? Amenazas de agresiones, de sanciones, llaman sanciones En el marco del conflicto sociopolítico, 15 funcionarios nicaragüenses han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá Darío Noticias Retiran a Ruth Tapia del cargo de representante permanente de Ortega ante la OEA El régimen de Daniel Ortega retiró a Ruth Tapia Roa del cargo de representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA Informa una nota publicada en la web de esa instancia internacional La información detalla que la misión permanente de Nicaragua solicita la inclusión del tema Despedida de la excelentísima señora embajadora Ruth Tapia Roa, representante permanente de Nicaragua En el orden del día de la sesión del Consejo Permanente de la OEA Realizarse el día miércoles 18 de diciembre de 2019 Tapia estuvo tres meses en ese cargo Asumió en septiembre pasado en un contexto de tensiones con la OEA Tras la prohibición del régimen de Daniel Ortega a recibir una comisión de alto nivel al país Para buscar una salida a la crisis que vive el país desde abril del año pasado Antes de asumir el cargo en la OEA, Ruth Tapia se desempeñaba como embajadora de Nicaragua en Francia Darío Noticias La Fiscalía Sandinista presentó acusación formal contra el profesor y excarcelado político Gabriel Putoy De 41 años a quien acusa de obstrucción de funciones en contra del estado de Nicaragua Putoy se exilió en Costa Rica y este martes anunció su caso ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH Según Álvaro Leiva de la ANPDH, el maestro Gabriel Putoy será revisado por un médico Para agregar a su expediente sobre las agresiones de las que fue objeto por parte del régimen Ortega Murillo Cuando intentaron apresarlo en un retén policial ¿Qué me motivó en Iracán? Bueno, que allá se me acusaba, ¿verdad? De que yo portaba armas, que yo estaba mandando gente al norte Desde que fui excarcelado hace seis meses y siete días Nunca habité en Monimbó Y que supuestamente el 10 de junio ya salí bajo la ley de amnistía Siempre fui asediado, perseguido, amenazado de muerte Por paramilitares Exactamente por el reto de los paramilitares Ricardo García Diputado suplente del Frente Sandinista en Masaya Llegó hasta las puertas de mi casa Botó toda la comida en mi familia Y todo eso Son cosas que fueron pasando Hizo que yo me fuera de mi barrio Cosas que se suponía que había un mamotreto que ellos habían hecho De ley de amnistía Donde nos daba garantía de libertad Y sin embargo eso nunca se cumplió Bueno, en primera instancia hemos recibido su testimonio como víctima Estamos en la fase de documentación de la denuncia En este momento nosotros al profesor Gabriel Leónida Putoy Vamos a darle un seguimiento, ¿verdad? De una revisión médica A fin de poder ir documentando más su expediente Sobre las lesiones físicas y psicológicas del que ha sido víctima Por parte de este ciudadano Hay que recordarse que el profesor Gabriel Leónida Putoy Es un ciudadano que estuvo bajo prisión De forma ilegal, ¿verdad? Y que fue víctima de tortura, ¿verdad? Estando secuestrado en el chipote Cinco ciudadanos liberados el lunes en Masaya Quienes habían sido arrestados por presuntamente estar vinculados A la detonación de bombas de contacto en esa ciudad Han referido que los interrogatorios de los que fueron objeto No tenían ninguna relación a las supuestas detonaciones Noel Enrique Muñoz, uno de los liberados Expresó que los interrogatorios estaban apegados a presuntas participaciones En marchas antigubernamentales Por su parte, Bismar López, ex gerreo político Expuso que fue objeto de amenazas por parte de la policía Si era visto nuevamente participando en protestas Bueno, primeramente vinieron por la explosión de una bomba Que detonó el día 26, si no me equivoco Supuestamente para eso, para la investigación me llevaba Pero directamente me pataron por la estación Y después me llegaron al chipote Prácticamente era para investigarme Claro, que después la investigación no se centró en la bomba Sino que en otras cosas más Que yo estoy consciente de que soy inocente Es lo que puedo decir con respecto a eso Me volvían a ver en la calle Haciendo Marcha O piquete Me volvían a llevar allá el chipote Ya Que lo más tardar por el 24 yo iba a estar de nuevo ahí Me dijeron a mí A más tardar el 24 Si Si usted sigue levantando su voz Si yo sigo levantando mi voz Pero como yo se lo digo a ellos Que no la den No la tengo con orgullo La levanto Y todo el mundo se cobia con esta bandera ¿Tiene temor por su vida, por su familia? Si, por mis hijos Mi abuelita, mi mamá, mis hermanos Pero Yo no le demuestro miedo a ellos Darío Noticias 25 periodistas fueron asesinados en 2019 Según el Comité para Protección de Periodistas O CPJ Por sus siglas en inglés Es el número más bajo en 17 años Indica el informe Carlos Martínez de la Cerna Director del programa de CPJ Explica cuáles fueron los países con más casos Hay dos países principales Principalmente peligrosos para los periodistas Que son Siria y México Siria con siete casos confirmados Y México con cinco En cuanto a Latinoamérica El reporte reveló que hubo siete incidentes Uno en Honduras Uno en Haití Y cinco en México Casi todos los periodistas tenían algo en común Indicó Martínez de la Cerna La mayoría de estos periodistas asesinatos Son periodistas locales Solo uno de ellos Era un periodista extranjero Que actuaba como corresponsal Un periodista turco Que fue asesinado Que murió en Siria Dentro de los datos Se vio otra reducción particular Se han reducido Por lo menos este año Comparado con la tendencia De los años anteriores Las muertes de los periodistas En conflictos violentos Por ejemplo Siria también O Afganistán Martínez de la Cerna Añadió que no encontraron Una razón específica Por la cual se vio Esta disminución Leonardo Feldman Voz de América Washington Darío Noticias Hemos llegado a la final De esta edición informativa Recuerda mantenerte informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter YouTube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias De informar De informar De informar De informar De informar Gracias.